Yo no lo sabía, Terelu Campos excusa a su hija Alejandra sobre el pastizal que podría ganar por la moda. La Fashion Week de Madrid tiene como protagonista a varios rostros de la tele, entre los que destaca Alejandra Rubio. Esta semana Madrid celebra uno de los eventos más esperados de la temporada, la Mercedes-Benz Fashion Week. En los desfiles siempre hay dos grandes protagonistas, el primero, el diseñador y su colección y, en segundo lugar, los celebrities que están en la front row de la pasarela. En esta ocasión no han parado de pasar rostros conocidos como Mónica Hoyos, Eugenia Martínez Eirujo, Carla Barber, Ivonne Reyes e incluso la reina Letizia 12 años después. Sin embargo, en estas semanas de la moda hay unos protagonistas que, en ocasiones, son criticados, los influencers. La que no ha querido perderse este Fashion Week ha sido Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos. Una noticia que ha sorprendido a los compañeros de Sálvame de la hija de María Teresa Campos, que no han dudado en preguntarle sobre la cantidad de dinero que gana su hija por acudir. Ha sido cuando María Patiño ha dejado claro we a ella, nunca le han ofrecido ni un euro, por lo que Terelu ha aprovechado la ocasión para dejar claro cuánto gana su hija por acudir a este tipo de eventos tan glamourosos. Yo tampoco lo sabía. Mi hija ha estado allí y no ha cobrado ni un duro. No es la primera vez que Terelu habla sobre ello y saca la cara por su hija. De hecho, para la revista Lecturas ha zanjado que su hija sea una mantenida como muchos han querido apuntar desde que se convirtiera en personaje público. Está cuatro días en la tele pero de eso no se vive, está otra vez en una discoteca. Se está formando en la interpretación. No le pago la casa a mi hija desde que se fue con 18 años, en contra de lo que piensan algunos, sentencio. No le pago la casa a mi hija. A sus casi 22 años, no cabe duda de que Alejandra Rubio ha sabido compaginar muy bien sus variadas facetas, la de colaboradora de televisión, la de influencer y la de actriz que se apuntó a clases de interpretación. Sobre todo, estamos muy pendientes de ella por sus declaraciones sobre Terelu y Carmen Borrego. Aunque ahora, con la paz entre las hermanas, las cosas están más tranquilas. Eso sí, todo el clan Campos está imparable como siempre. Pero qué tal le va económicamente a Alejandra. Lo cuenta su madre, está cuatro días en la tele, pero de eso no se vive. Como ha relatado Terelu, para la revista Lecturas, está otra vez en una discoteca. Quiere su independencia. Además, a mediados de noviembre nos sorprendía conocer su nueva faceta artista, la de actriz. Porque aunque empezó un curso de moda que no llegó a terminar, decidió ponerse manos a la obra con la actuación, que es su sueño y lo suma a su carrera de derecho, así como a su trabajo en la discoteca.